A volar quien dijo que hay que tener alas, hay que tener la ambición y muchas ganas Del estado grande de ahí salió el muchacho y así empieza su corrido De las malas amistades yo me cuido, gracias a Dios que solo me abrí el camino Pero pensé así los malos comentarios, para nada Yo me olvido, que de raros tienes si esas cosas pasan Y me he dado cuenta que no pasa nada, mis hijos son todo lo que me hace falta Son mi sangre, mi familia Guerrero es el apellido del amigo y le apodan el nieve en los conocidos De esa nieve que tiene a todos prendidos, la movemos y macizo Y no se le raje a los borregos mi compa Javi Macías Desde morro le gustaba la vacancia, pa' aguitarse de eso nunca había chanza Se la rico en la ciudad de la manzana, en las calles aprendes lo que hace falta Bien pendiente, siempre al tiro Hasta el cielo va un saludo y un abrazo Librado López se llamaba el cuñado Lo recuerdan sus hijos, también su esposa Lo recuerdan Con cariño Un San Judas en el brazo lo protege Es un gallito jugado y nunca pierde Sabe todo manejar, también su suerte Pues su santo Lo protege En las carreras se la pasa el amigo El Mustang azul siempre se que anda al tiro Se despide, ya se acaba su corrido Del nievitos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.